¿A qué me encanta? Y además me encantan todos. Hay momentos que me gusta el chocolate a madre. Me gusta el blanco también. Por ejemplo, en un helado... ...un artículo, una entrevista que decía hace 7-8 años que los políticos tenían que ir fuera de la casa de oro. Y ahora recuerdo... Ah, sí, sí, está haciendo muchas cosas también. Está diciendo que es una persona directiva y bueno, es un verano, un tramo, un tramo, un tramo, un tramo... Gracias. 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 Gracias.